Revelación oficial internacional y los resultados obtenidos en el plebiscito de ayer. Que ampliamente un importante sector del país, la República de Colombia, se manifestó por el no, resultó ganador. Y un porcentaje también muy importante, votó por el sí, que resultó no favorecido. Primero voy a hablar sobre el tema ganador y favorecido. Yo diría que el tema es ganar la razón, la coherencia, el ser consecuente, frente a la euforia de un proyecto que realmente no contó con la inclusión esperada de ciertos sectores de la población colombiana. ¿Cuáles sectores? Los sectores de la violencia local, es decir, aquellas semiaciones de vecinales en los diferentes sectores, barrios de las ciudades, donde se evidencia una violencia muy radical, donde se evidencia la corrupción y donde se evidencia, sobre todo, el abuso de ciertos sectores en cuanto a someter a la población a la pobreza, ¿sí? Yo quiero decir algo, la paz comienza por la alfabetización, la paz comienza por darle espacio a los sectores que realmente han estudiado, desde un enfoque objetivo, planteamientos sólidos y contundentes que permiten, ¿sí? Que permiten que la paz sea posible. Eso es, ¿cómo puede un gobierno solucionar, solucionar dándole herramientas y dándole un eficaz uso a la riqueza el problema de alimentación, educación, salud, sobre todo, ¿sí? Asistencia social a la persona que está en situación de vulnerabilidad y de riesgo. Ahí se comienza a construir la paz. Ese sector, hijo, ¿no? Un sector que realmente ve con ocupación que se están obviando cierto tipo de herramientas, ¿sí? Como lo son la cooperación, la colaboración de amplios sectores, ¿sí? Tanto en lo social como en las propuestas, en las propuestas que se puedan dar. Pero más allá, en un trasfondo muy importante, está que el actor principal que se debe invitar a la mesa de negociación es Dios. Dios ha sido un gran evadido en este transcurrir del proceso de paz. Además, se han fijado, ¿sí?, criterios religiosos, ¿sí?, desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista humanista, pero a Dios no se le ha tomado en cuenta. Y hay comunidades como la judeoprotestante, incluso la islámica, que realmente es importante tomar en cuenta el judeoprotestantismo no se visualizó en este proceso de paz. Y por consecuencia, ¿sí?, por consecuencia, gran parte de estas nobles y honestas personas, ¿sí?, Mira, nos hemos dado a la tarea, ¿sí?, de dar como respuesta a esa ausencia, ¿sí?, de planteamientos objetivos y serios y, sobre todo, a la no inclusión de propuestas venidas de un estudio, de un estudio macro y de un estudio generalizado y objetivizado en cuanto a las problemáticas sociales por decir que no a un planteamiento que yo voy a decirlo, se volvió, se volvió una histeria eufórica, ¿sí?, y con mucha rimbombancia se vio soberbia, se vio prepotencia y se vio arrogancia. Mira, uno analiza los gestos, uno analiza desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista conductual la euforia, ¿no?, y el delirio, el delirio de los dos principales protagonistas de la escena en Cartagena, que fueron Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC conocido como Timochenko. Realmente uno se sorprende, uno se sorprende como en una firma de paz, ¿sí?, como en una firma de paz, voy a decirlo de una manera muy responsable, que se pareció a un acto inaugural como un high festival, ¿no?, más no un acto propiamente para pedir perdón. Mira, cuando una persona, cuando una persona se sonríe, ¿no?, da espectáculo como cayendo en el cliché de cámara, acción, ahí no hay un verdadero reconocer que se fue víctima. Y donde hay un enalborado clima de orgullo y de prepotencia, ahí no hay la suficiente capacidad para reconocer que hay muchas cosas por abordar. Y yo quiero sinceramente decir, o sea, simbólicamente Cartagena ha significado un baluarte para significar la lucha contra la tiranía, uno, la tiranía de los forajidos piratas, ¿no? Y dos, la cuna, una de las cunas de la lucha contra el esclavismo. Pero mira, en Cartagena sucedió también una cosa muy grave, ¿no?, la Santa Inquisición. Eso no se puede olvidar. Entonces, quiero brindar en el nombre de Yahvé Todopoderoso este mensaje y voy a decir algo, voy a decir algo. El proceso de paz nace desde reconocer el trasfondo de la guerra. Mira, la pandemia ha sido irrespetada desde muchos frentes. Ha sido irrespetada por políticos que se han amansillado con cierto sector de la violencia. Ha sido mancillada porque se le ha permitido, ¿sí? Su religión oficial, la iglesia católica romana, ¿sí? Ha guardado gran parte de los secretos más sórdidos en su sacramento de la confesión. Colombia ha sido amansillada por una agremiación, y yo quiero decir que estoy muy delicado, es un mensaje subliminal, por una agremiación que le da por colocar como mapa de Colombia un cerdo, ¿sí?, como cabeza, y dos cerdos como degradado. Eso, eso es algo abominable por todo lo que se pueda significar. Contaminación, ¿sí?, falta de valores, ¿sí? Porque mira, ¿cómo son los cerdos? Falta de valores, contaminación, como que se alimentan de algarrobas, ¿sí? Entonces yo digo que hay que plantearse desde una base sólida, refundar una nación con principios sólidos. Yo voy a decirte algo. La manera en que se recautan impuestos en Colombia se debe que comenzar a transformar las rentas. Como por ejemplo, como por ejemplo, el licor y el tabaco para la subvención de cierto tipo de educación y salud, ¿sí? Eso es una cosa fea. No se puede decir que el alcoholismo, que genera violencia intrafamiliar, ¿sí? A ver, subvencione la educación o la salud. Y el tabaquismo, que produce cáncer y produce una serie de enfermedades, financie también esos dos rubros, ¿no? Eso es los jóvenes. A los jóvenes hay que brindar la oportunidad, ¿sí? De capacitarse y de poner su cuota importante en el desarrollo de innovación. No se puede creer. Y yo te lo voy a decir a ti, ¿sí? Que me estás escuchando a través de Revelación Oficial Internacional. No se puede creer que un proyecto empresarial de un joven sea un amoblado, una discoteca, un casino. No. Un joven debe que pensar, ¿no? En, bueno, en la carpintería, en fundar un taller, en fundar un taller que le permita a él darle valor a su comunidad. Ahora que estamos en el mundo de la tecnología, ¿sí? Reparación de computadores, de teléfonos inteligentes, ¿sí? Es más, de proyectos industriales importantes, de la ingeniería. A esos rubros hay que prestarles mucha atención, ¿sí? El desarme de la población, el brindarle la oportunidad a estos jóvenes que están en varios... Bueno, hay muchos que ven en el fútbol, en el deporte, en las artes y en la cultura, un magnífico polo de desarrollo. Entonces, ¿por qué no brindarle eso a los jóvenes, y lo voy a nombrar, la posibilidad de capacitarse en las escuelas del deporte nacional? ¿No? Ser médicos deportólogos, fisioterapeutas, entrenadores, ¿sí? ¿No? Muchos jóvenes se quedan solamente con el pensamiento de ser jugadores de fútbol, ¿no? Y, bueno, hay ciertos tipos de condición física y condición de carisma que tal vez no ayude a que esos jóvenes se consoliden en eso. Pues bien, porque no se toma esa herramienta del deporte hacia el sector de la dirigencia deportiva. Formar personas integrales para la sociedad, ¿no? Como por ejemplo... Por ejemplo, las mujeres, ¿sí? Las mujeres integrar, ¿sí? Integrar... ¿Qué le gusta a una jovencita, no? Una jovencita que está en una edad, como por ejemplo, muy susceptible a ser... Hacer... Como por ejemplo, impresionable. Brindarle la capacidad de ver que no sólo del modelaje, no sólo de la presentación de noticias que son válidas, válidas para la subsistencia, ¿sí? Es simplemente darle a la mujer, ¿sí? Las herramientas necesarias para saber qué es de la educación, la ciencia... Puede ser la arquitectura, ¿no? Esas herramientas... Esas herramientas le sirvan a una mujer para fundar una empresa. Desde el diseño, desde el diseño mismo, ¿sí? O la inclusión. Y las fuerzas militares, ¿sí? Yo amo mucho al Ejército Nacional. Y creo que... Y creo que él se... Que se merecen de verdad un trato digno, ¿sí? Y yo digo humanizar... Y cuando digo humanizar, es en el sentido de que formar a partir de los soldados reservistas, una fuerza de trabajo también. Importante, ¿por qué no? En los diferentes ramos. Bueno, ahora vamos a hablar... Ahora voy a hablar, ¿sí? Sobre la... Sobre la guerrilla. Sobre la profunda... Sobre la guerrilla y los grupos paramilitares. Se tiene que desmontar toda la estructura del narcotráfico en las más profundas esferas de esas organizaciones. ¿No? Mira, la guerrilla ha cometido cualquier cantidad de crímenes de lesa humanidad. Desde el... Desde abusar de niñas al aborto. ¿No? Yo me acuerdo un documental de un muy importante zootecnista que se dedicó a este mundo... A este... A este mundo de la comunicación, ¿sí? Donde de verdad se evidencian unos horrores impresionantes. Mire, yo voy a decir algo, ¿no? Yo voy a decir algo. La guerrilla... La guerrilla debe también tener una salud psiquiátrica, emocional. Aprender valores, ¿sí? De vida. Como por ejemplo... Como por ejemplo... ¿Sí? Y... Eh... Denunciar... Denunciar verdaderamente toda la cadena que a ellos les ha permitido ser punta de lanza del crimen organizado terrorista. Mire, como por ejemplo... Eh... Eh... Una persona... Una persona que... Que está profundamente trastornada desde lo psiquiátrico. ¿Sí? Eh... Se le debe tener la oportunidad de ubicarse en un... En un... Como... Como en un hospital, ¿sí? En un hospital para... Para... Para tratar sus heridas emocionales. ¿No? ¿Cómo es posible que una persona como... Que un desmovilizado gardillero... Que no cuenta con las bases... Eh... Eh... Clínicos... Clínicos... Clínicos sociales... Pueda afrontar... Un... Un... Un empleo digno, ¿sí? Y darle... Es que... Eso es así... ¿No? Mira... Mira... Como por ejemplo... Desde... Hay que... Hay que tener un... Eso es paz integral. Hay que tener un planteamiento... Sólido y constructivo... De una nación... Que se... Que... Que... Que se... Depure y se decanta. ¿Mm? Mira... Yo... Yo voy a decir una... Yo voy a decir algo en esta primera parte. ¿Sí? En esta primera parte. Mira... Eh... Desde este... Desde este comunicado. Y es lo siguiente. ¿Mm? Es lo siguiente. Mmm... Uno no puede jugar... Con la... Con la conciencia... Ni puede experimentar con el ser humano... Porque se atenta contra Dios. Quien quiera... Hacerse... Quien quiera hacerse... Eh... Eh... Dios... 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 Le muestra que no es... Es... Que... Que todavía... Eh... Que... Que todavía... Mmm... Se tiene el corazón soberbio. ¿Mm? Quien quiera alborrar las banderas de la... De la paz... Se tiene que observar... Cada uno de los detalles que... Eh... En... En este... En este... En este... Comunicado... En este comunicado... Yo... Eh... He pronunciado... Pero... Esto... Es una opinión válida... Dentro de las muchas opiniones... Que... Eh... Por las cuales... Las personas... Se... Eh... Ops... Se han... Ops... Se han... Mmm... Se han... Abstenido... De votar... Favorablemente por la paz... ¿Sí? Favorablemente por la paz... ¿Sí? Voy a decir algo... Y lo... Y lo voy a decir... Y lo voy a enmarcar... En un principio... En un principio... Ese principio está... En... En... Consonancia... Con... Un... Un fragmento... De la Biblia... Las bienaventuranzas... Bienaventurados... ¿No? Y eso... Eso... Eso es de esa forma... Eso es de esa forma... ¿No? Uno debe que... Comprender... Con absoluta... Claridad... Esto... ¿No? No puede haber... Violencia... Más violencia... Eh... Más violencia... Eh... Psicológica... Emocional... Eh... Inclusive... Desde el punto de vista... Nar... Narcótico... ¿No? No puede... Haber... Eh... No puede haber... Más... Eh... Eh... La cultura... La cultura... De... De la escoba... Y el tapete... No... Se tiene que limpiar la casa... Y se tiene que limpiar... Bien... ¿Sí? Tiene que dejar... Mira... Observando las noticias... Observando las noticias... Uno se da cuenta... Esos sectores... Donde la lían... Completamente... Cuando hay... Un aguacero... Considerable... ¿Mmm? ¿Cómo es posible... Que una persona... Que una... Que un jo... Que un niño... Está haciendo una tarea... En su casa... ¿Sí? En medio del barro... ¿No? En medio de... De un aguas... En medio... En medio de... De una... De una gotera... ¿Mmm? Que esté haciendo su... Su tarea... Y... Y prácticamente tenga que subir... Una mesa... En unos ladrillos... ¿No? Que tenga que esperar... Tres días... Para... Para que baje... Un canal de aguas residuales... ¿Sí? Para poder ir a su escuela... Eso no... Eso es una cosa... La paz es... La paz es brindarle a ese niño... La oportunidad de tener un techo... Digno... Bueno... Ahora... Voy... A... Pasar... Directamente... Analizar... Eh... Analizar... Cierto tipo de situación... Con respecto... A la paz... Y su trasfondo... Esto es... Esto es... Eh... A grosso modo... Un comunicado... Para aclarar... Aquí... Nadie puede sentirse... Aquí nadie se... Aquí... Aquí nadie puede sentirse... Ni... Ni triunfador... Ni un absoluto... Eh... Campeón... Porque la cosa no es... La cosa no es como una periodista... De televisión... Dijo... Eh... La celebración de los que votaron por el no... Y la derrota de los que votaron por el... Por el sí... ¿No? Yo... Yo digo... Yo digo lo siguiente... Aquí... No se puede hablar de esto... Porque eso es generar... Violencia... Polarizar más... La... La política... En medio de una discusión de paz tan trascendental... Es muy delicado... Que aquí... Nadie... Nadie se puede sentir... Nadie se puede sentir... Eh... El... 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 Dimiurgo... Y... Y el ángel... No... Aquí se tiene que brindar... Un... Un diálogo... ¿No? Un diálogo nacional... Desde las bases sociales... Que yo aquí he dado... ¿Mmm? ¿Mmm? Porque hay cierto... Yo voy a... Puedo decirlo... ¿Mmm? Los reductos del narcotráfico... Del cartel de Medellín... Del cartel del Norte del Valle... Del cartel de... De Cali... ¿No? De... 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 De aquellas... De aquellas personas que se dedicaron... A la... A las... A la comercialización de marihuana... En... En... En el Atlántico... Todavía están impactando... Seriamente... Los paramilitares... Claro que sí... ¿Ah? La violencia... Se radica... Reconociendo esto... ¿Mmm? Entonces... Desde ese... Desde ese... Fondo... Mismo... Hay... Que tomar acciones... Bueno... Esto es... La primera parte... Paso... A la segunda parte... Gracias por escucharme... Soy... El administrador de Revelación Oficial Internacional... El canal... Oficial... De la revelación... El Caretivo... De la factible... Pedallar... De la... Resultó... ¿Qué? De la infía... ¿Qué? ¿Qué? Gracias.